Nos vamos a ir con nuestro compañero, el más chiquito, pero el más picoso, nuestro querido Mapachito. Muchachos, muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días. Este pueblo es la montaña donde tengo mi caballo. ¿Qué abusiva eres con la gente que está en la casa? El problema es que tú haces eso y la señora le está metiendo un chingadazo a su esposo. No, ya. Deja de ver la tele, Balagardo. Primero me voy a restar antes de dejarte ver lo que tú quieras. Gira tu cámara en este momento. Pockis, Pockis. ¡No! Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Y mira, te cuento que para juntar más dinero puse unas promociones, Mapache. Mira, si tú, por ejemplo, me llevas dos garrapones de agua, uno grande y uno chiquito, el grande tú me lo pagas y yo el chiquito te lo relleno gratis. Sin problema. ¡Uuuu! No voy a estar haciendo así, le voy a aceptar la palaja. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Me voy a la esquina de las primicias. Allá se encuentra Galanazo, bien bañado, perfumado, como si anoche no hubiera pasado nada. Allá está Gil Barrera. Familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Gracias, Mapache, por esa presentación. La verdad es que yo había avisado que no había salido y mira, ya me sacaste a barcón. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Y uno de mis propósitos, evidentemente, para este nuevo año, para este mes de febrero, es identificar a las gemelas ya. ¡Ay, ajá! El mío, el mío, el mío va a decir que no me cree, pero es ir a hacer ejercicio. Este mes, hacer ejercicio. ¿Este mes? Este mes empezar. A partir del 14 voy a empezar a hacer ejercicio. ¡No creo! Bueno, propósitos del nuevo mes, damas y caballeros, ahorrar es muy importante. Ponerse a dieta para que el 14 de febrero llegue súper chula, súper chulo. Hablarle a Alex, inventarle... ¡A la madre! No, 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 no. Si te vas a enojar, así déjalo. ¡Hoy no vino Chito, señoras y señores! ¡Qué chulada, qué hermosura! Más siempre me dice ahí como... ¡Ay, dice, las gemelitas otra vez te pusieron que estás guapo! ¡Ay, de verdad! ¡Qué lindo! ¿Qué te voy a decir la verdad, amigo? ¿Cómo no? Con ese cuerpazo me encuero yo a ver si van a decir lo mismo. ¿Tú eres de mecha corta, mapache, o...? Pues no ha desaquejado esto. A mi tamaño creo que bien, me defiendo. ¡Ah, Rosy! Me agrada este chico. Me acabo de encontrar al niño de la calle. Espérame tantito, espérame tantito, voy por él. Hermano, pásale por acá tantito. Dame un minuto, dame un minuto, ven, mira. ¿Sí o no? ¡Es igualito! Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.